Bueno gente, acá estamos en un nuevo video, acá estamos en Fortnite y hoy, bueno, después de mucho tiempo, después de mucha inactividad, les traigo mi mejor skills 3, parte 3, ya saben que lo estoy haciendo cada mes, y bueno, este va a ser el mejor skills básicamente de febrero, porque el primer mejor skill fue de diciembre, el segundo de enero, y ahora el tercero obviamente de febrero. Bueno, a fines de... bueno, en verdad a principios de abril voy a subir la cuarta parte, y bueno, estos clips, como en verdad los de los anteriores videos, pero creo que nunca lo dije, están ordenados cronológicamente, es decir, no es que uno sea mejor y otro sea peor, no están ordenados, sí, están ordenados cronológicamente, es decir, ponele que subo este video hoy, que es 5 de marzo, y capaz que mañana me saco un clip y lo tengo que subir para el próximo video, y ese clip va a ser el primero, o uno de los primeros, no sé, capaz que es un tiro de 300 metros, pero igual va a ser el primero, porque va a ser ordenado cronológicamente, más o menos así, para que entiendan. Bueno, ¿a qué se debe la inactividad? Bueno, básicamente, a Larison no lo he estado jugando mucho, este... bueno, en verdad no lo he jugado, estuve jugando más que nada a Fortnite, y bueno, no subí videos básicamente, porque... Obviamente he ganado, he conseguido bastantes victorias, pero no sé, yo quiero subir como algo diferente, una victoria que yo diga, pa, esta es tremenda, como por ejemplo la última que la parte final me decía totalmente la pena porque yo qué sé, o sea, hacerse, no sé si eran 7 kills y todo eso, pero bueno, es eso, o sea, he jugado buenas partidas que yo digo, ah, voy a subirla. Y después me doy cuenta que no estoy grabando, cosas de esas también pueden suceder. Este, bueno, para que vean, si ya se dieron cuenta obviamente que me compré el pase de batalla, este, que bueno, eso me hace más o menos para, este, tener que jugar dos horas al día porque quiero conseguir, este, bueno, el cegador creo que se llama. Este, así que bueno, voy a, bueno, voy a jugar ahora, pero antes que nada quería dejar ya preparado este video porque ya, ya son, es 5 de marzo y ya lo debería haber subido hace bastante. Este, bueno, yo sé que estoy hablando mucho pero yo creo que era necesario, si quieren pueden saltearse toda esta parte, yo creo que lo debería haber dicho antes, pero bueno. Este, les voy a mostrar mis estadísticas para que vean que sí que he estado jugando. En solitario últimamente, no, o sea, no soy mucho de jugar solitario, pero últimamente cuando juego prácticamente gano casi todas las partidas, o sea, ven que he jugado 4, ¿no? Pero, en la última vez que mostré mis estadísticas creo que tenía 12 horas y una victoria, o sea, que está bastante bien comparado, ¿no? O sea, que he jugado 2 horas y he ganado 3 partidas, en verdad. Este, pero obviamente, si lo ponemos en total, 4 victorias en 14 horas no es la gran cosa, la verdad. Este, bueno, en dúo he jugado también, no mucho, lo que he jugado más es escuadrón, y bueno, más o menos están las mismas horas que en la anterior. Bueno, no sé, no me acuerdo, la verdad. Y en escuadrón sí se nota una gran diferencia, que bueno, 64 victorias ya es bastante. Y teniendo en cuenta que cuando sacaron la actualización esta del pase de batalla y todo, no contaron las estadísticas y yo me quería matar porque había ganado 5 victorias. O sea, que en verdad, día 69, pero bueno, no me pasa nada. Este, pero bueno chicos, este, los voy a dejar con los clips, espero que les gusten. Este, hay que decir también que no son todos mejores kills, yo creo que voy a cambiar el nombre. Y voy a poner mis mejores kills y funny moments, porque muchos de los clips son funny moments, o bueno, que yo considere, ¿no? Porque los clips en verdad, si fueran mis mejores kills así, o sea, literal, sería un número más reducido. Pero yo considero que está bueno hacerlo más así porque son como clips que se salen de lo habitual, ¿no? O sea, no es que me hagan todas las partidas así, o sea, en todas las partidas me hagan, no sé, dos kills sigas con francotirador o que me mate un team entero. O sea, yo considero que está bueno también poner eso, pero los que les digo, si pondría mis mejores kills, o sea, sería mucho más reducido. Yo siempre mi objetivo es más o menos llegar, este, un poquito más de los 10 minutos, 11, 12, por ahí. Y bueno, con, y bueno, también teniendo mínimo 25 clips. Creo que este viene con 35, 36, así que, este, está bastante bien, pero eso sí, son bastante cortitos. Exceptuando algunos, son bastante cortitos. Pero bueno, ahora sí, espero que les guste y les dejo con los clips. Y no te acerques. Son muertos, boludo. Le saqué 29, otro 29. Bo, el grupo está en privado. Mate a uno. Otro 29. Mate a uno, mate a uno. Sí, el otro. De nada. ¡Ojo! ¡Queda uno! Sí, 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 ya lo vi. Está subiendo. Muertos. Me maté a los cuatro, me maté a los cuatro. Lo único que éramos tres, éramos nosotros que estábamos en el medio, contra los tres que estábamos en el lado de nosotros. ¡Ale, trajo! ¡Ale! ¡Sapé! Matá a los tres, boludo. Estoy chistado, eh. No tenía ninguno... ¡Ahí más gente, hay más gente! Muerto. ¡Fua! ¡Boludo, tremendo! San, anda por arriba. Veo gente, veo gente, veo gente. Derribé a uno. Derribé a Mateus. Está grabado. Sí. San, vení, dale, vení, San. San, vení por acá. Derribé a otro, vengan. Vení por el piso, San. Hola, seco papi, ¿cómo les va? Hola, cuaco. No, me acuerdo de... Muerto, 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 muerto. ¡Lul! 246, 246. ¡Fua! Hola. ¡Eh! ¡What the fuck! Me vi la cabeza. ¡Oh! Me vi la cabeza dos veces. Atrás, 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 atrás. Viene otro, hay otro. Hay otro con escopeta. Pagos. Boludo, eso lo voy a clipear. ¿Verdad? Ahí otro picante en el árbol. ¿Verdad? 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 Ah, asesinan a una pareja. Hay una picante. Asesinan a una pareja. Así en una pareja. ¿Verdad? Y bueno, es que no le quiero spoilar, ¿sabes? Dice que no te quiere spoilar. ¿Dónde están? Que se vea el primer episodio. Me maté, me acabo de matar a dos con un francotirador. Dice que te mires el primer episodio. Me va, pasa. Se fue la... ¡Pum! ¡Pum! No, 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 no. XD. ¡Taca, taca, taca, taca! Sí, contigo. ¡Ah, lo derribé! ¡Oh, lo derribé! ¡Eh, un arbusto! Lo maté. Al arbusto lo maté. Me encontraron al combi. Mataron al... Mató al... El arbusto mató al combi. No, no, no. Un arbusto que estaba en el orto del mundo. Estaba muerto. ¿Cómo te diste cuenta que era arbusto? Pues lo vi disparando. Y después tenemos ahí a un... A un espécimen. Que está muerto. ¿Qué pasa? Ahí hay un vapor. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Igual te vi. Entraste tipo así. Todas las locas. Pensas que no te vi. Me tira una granada. Me tira una granada. ¿Qué pasa? No me jodas. Y te voy como a negros. Para, lo tiro a la... Para, lo... Para, lo saco de... ¡Taca, saca! ¡Dale! ¡Vamos! o no si vamos a hacer un chalet lo vamos a hacer bien vos yo estoy solo a la pistolita pero si no tenes como que no tengo pistolitas pistolitas y aquí estamos con el gnomo que opinas de la inflación bueno la verdad que si si estoy grabando bueno la verdad que si que me gusta mucho ponete a bailar ojo la trampa hay trampa y el compañero construcción en n construcción en 345 sac sac 261 271 con trampa loco boludo a tenia una trampa puesta por eso para para este una pregunta cuantas que se hicieron me acabo de matar a uno me acabo de matar con un mirate esta una vez uno me mató así boludo una vez uno me mató así en solitario de la hora y el otro alto alta alta mira la cagón bobo vieron eso vieron como se mueve tanto boludo acá bonico acá acá arriba 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 me mataron la puta que asco hijoepo atrás aguantá vos lo tengo grabado lo tengo grabado no boludo alto esto de mujer paulo de un tiro de un tiro lo hice poronga me acabo de rascar un diente una de la mala el rascar madre viste más gente buenísima 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 lo tengo acá lo voy a seguir lo voy a seguir hola 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 yo también le estoy bailando en la frente chao pobre negro lo voy a seguir en el aire boludo si te vi agarra ahí abajo lo agarro yo yo ahí te dejé un balas vos agarra las cosas y nos vamos porque se mueve el punto vos tenia ganado no tenia ganado bien bien comienes vuelve perdón no 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 porque no 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 y si lo voy a subir esto lo voy a vivir que idiota uno me quiso me quiso pegar un escopetazo mientras estaba mi light intentaba que corre con la vía con el escopetazo y bueno chicos espero que les haya gustado el video se que obviamente fue un poco más largo, pero si se saltearon la primera parte de introducción no pasó nada, o sea, básicamente dije mostré mis estadísticas como está ahora mostré mis estadísticas hablé un poco de la inactividad y todo eso pero bueno, no voy a repetirlo si quieren escucharlo retrocedan el punto, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado los clips si quieren seguir viendo mejores clips que a mi tampoco es que me cueste nada pero si quieren seguir viéndolo pueden apoyarlo con un like y bueno, muchas gracias por ver el video y nada nos vemos, chao